Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban su paz. En la isla soledad, borrando una absurda guerra, Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y once apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo me voy, de tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy. La pelota siempre al diez, que ocurrirá otro milagro. El diez susurró a su oído, novia eterna ven conmigo, te llevaré de paseo. La pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin pudor. La suela de tercio pelo, de su eterno gran amor, y granas de baile, comenzaba su paseo. Sobre dosis de talento, convertía a los rivales en tatuas de cemento. Gran amante por doquier, danza el diez con su mujer, caricia, besos, abrazos. El diez haciendo el amor, y en los campos fue un corazón. Rojo el sol gritaba gol, sus rayos brazos en alto, y Jesucristo a los altos.